¿Ustedes saben que mi sueño más grande es no hacer nada, estar en la playa tomando piña colada? Con dos horas con este bronceador ya quedas como yo. Así que aquí en Colombia, en San Andrés, mis sueños se hacen realidad. Y por eso vamos a brindar. ¡Salud! ¡Zazdarovia! ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a JetBoard. Es como una montaña rusa en el agua. Es una atracción increíble. Giros, derrapes, clavadas. Alcanzar más de los 110 kilómetros por hora en el agua. Eso es muchísimo. Muy, muy buena emoción que la gente siente. Bien, ¿puedan? Aquí tengo a la modelo, vea. ¡Pam! Con estilo. Tres golpes. Dos. La tercera es la vencida. Estoy hasta nervioso, la verdad. Y que inicie con todo. Sí, yo no sé nadar, ¿está bien? Yo te agarro. Tranquila, yo te salto. Tranquila. En el recorrido que vamos a hacer esta tarde, vamos a hacer dos tipos de maniobras. Si el vive está a la izquierda, pues se va a mirar hacia la derecha. ¿Cómo? Pues ya, ya. Me gustó mucho. Pericia, maravillosa. Mucha adrenalina. Mucha adrenalina, sí. Tome mucho esa cosa. Toma, ¿me mucho agua salada? Pues sí. ¿Por qué es copiloto? ¿Es porque volamos? ¿Estamos volando? ¿Estamos volando? Sí, claro. ¿Estamos volando? Claro. Wow, la vi volando de verdad. Muy linda, claro que sí. Siempre atenta a lo que estaba diciendo el capitán y el copiloto. Y, mejor dicho, estuvo excelente para ella. Se sumerge más o menos tres metros aproximadamente. Claro que sí. Con frenada de cuatro segundos. Me gustó. Me gustó. Repítelo, por favor. Me gustó. Me gustó. Me gustó. La colombiana viajará el país más grande del mundo. No se lo pueden perder. Vea el mundial en vivo y en directo por RCN o por www.canalrcn.com. Canal autorizado de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018.